¿Qué conclusión sacó de la reunión de recién? Ninguna, porque cuando nosotros vinimos con un representante legal y cuando le planteó ciertos puntos que son ilegales por completo, dice que no, que él ya la cambió, que esto, que el otro, no había nada. Y nosotros vinimos porque estamos preocupados, porque acá hay 1.500 familias en juego que se quedan sin su trabajo, porque no es lo mismo estar legalizado con todas las cosas en orden, con tener los empleados en regla, con tener todo lo que corresponde para tener un buen servicio de pasajero. Y esto, gente, no sé, hay una señora planchando en la casa, le suena el telefonito y va, y hace un viaje y vuelve, y sigue haciendo las tareas del hogar, como eso, tantas. Entonces, es una competencia muy desleal. Entonces queríamos interiorizarnos, pero cuando el abogado le decía, no, porque eso ya lo cambié y ahora el otro, no llegamos a nada. Objetivamente, ¿cuál es el proyecto? ¿De qué trata el proyecto de la Libertad Avanza respecto a este tema? No sé, habría que preguntarle al señor Barrio Nuevo, porque con Alonso parecen dos representantes de Uber, en vez de ser dos concejales, ¿viste? Ese es el problema. Entonces, vos te pones a hablar y tienen una euforia tremenda, que es la verdad, es inaudito, nunca se vio una cosa semejante, ¿viste? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Algunos de los taxistas también que se encuentran en la plaza decían, lo que ellos quieren es que los remises y Uber, digamos, operen de igual manera. ¿Qué comparación se hace y qué sería operar de igual manera de Uber para con los taxistas? El remis es legal, el remis es un servicio público como son los taxis. Acá hay 550 vehículos legalizados, ¿no es cierto? Entonces, no se puede comparar una cosa con otra, porque ¿quién lo controla? ¿Quién tiene una cosa de que uno de los que está manejando, como ha pasado en Buenos Aires, ahí leyó el abogado, un señor que tenía 72 perfiles diferentes, y se quiso violar a una pibe y no sé si se había violado a otra. Entonces, todas esas cosas hay que verlas, hay que entenderlas. Después hablan de las plataformas como si eso se hubiera inventado ahora. Nosotros, yo la empresa Taxi Ya, en el año 2018 la pusimos en la plataforma, ¿no es cierto? Que vos podés verlo en tiempo real, por donde viene el auto, ves la foto del chofer, ves el auto que te viene a buscar, todos los detalles. Y si vos mandás tu hijo al boliche por primera vez que sale, o tu hija, tenés la posibilidad de que cuando ella lo toma, el padre de seguirla, si la traen bien hacia su casa, todo. Y a este señor no se creen que lo descubrieron ahora la plataforma. Es una vergüenza, una vergüenza, un desconocimiento total, que a mí me presenta a otra cosa, porque tanto interés. El concejal Alonso, escondido ahí como, no sé, de atrás, y hablaba, y esto, y defendiendo, o sea, si no hay un interés personal. Porque esto de instalarlo en la sociedad, antes de hablar con muchachos, miren, tenemos esta propuesta, ¿qué les parece? Dice, ustedes que trabajan de esto, queremos que Uber se instale acá, no sé, Cabify. Involucrarlos de alguna manera. ¿Cómo? Con la intención de involucrarlos a usted de alguna manera. Claro, ponernos en auto, no. Se encargaron de desparramarlo, de instalarlo bien en la sociedad, porque Uber hace un año y pico que está trabajando acá, ¿no es cierto? Y nosotros, cuando había alguna cosa, tratábamos de no nombrarlo, decíamos las plataformas, para no instalarlo. Ya le hizo toda la propaganda, vida y por haber, a Uber. ¿A dónde cree que va a llegar esto, con, digamos, en este tira y afloje entre ustedes y el consejo? Hay una preocupación muy grande, y lo que no entienden, que la situación económica es terrible. La vivirás vos, como tu familia, como todo. Y están tirando mucho del hilo, ¿viste? Están tirando mucho del hilo, y esto se puede ir para cualquier lado. Porque él, el lalón suerte, que ya te digo, se la pasó escondido, decía que habíamos traído una patota. ¿Qué patota? Son todos trabajadores. No viven de esto, tienen miedo a perder su trabajo, porque ellos no vienen. ¿Y qué pasa con Uber? Bueno, vengan y interioricen sin, ¿qué quieren que le diga? Me interpretá. ¿Queron a reunirse en algún otro momento? Sí, cuando haga la ordenanza en serio, porque cada cosa que le preguntaba, no, porque eso ya lo corregí, eso ya lo arreglé, ¿viste? No sé, la verdad, te digo sinceramente, hay una preocupación muy grande, porque no creo que los otros bloques apoyen una barbaridad de esta. Pero bueno, en el mientras tanto, la incertidumbre es grande. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo. ¿Te sacaste conmigo, o no? Hasta allí la palabra.